Hola gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno suscríbanse al canal para más contenido de terror no olviden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo también comenten también compartan los vídeos en sus redes sociales y den like a los vídeos compartan los vídeos con su familia y amigos sin más que agregar que comience el vídeo. Blin Maiden significa doncella ciega en inglés normalmente si pretendes acceder a esta página llamada de edweb por más que lo intentes tu explorador no te lo permitirá o lo marcará como un dominio en venta ya que para entrar deberás cumplir tres condiciones encontrarte completamente solo hacerlo exactamente en la media noche de un día sin luna nueva tener apagadas todas las luces de la casa. Entonces solo entonces se te permitirá el acceso una vez dentro enseguida tras un impactante viaje por las imágenes que ofrece sin necesidad de que nadie te explique nada comprenderás como dice el eslogan de presentación de la página que estarás ante una experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus cinco sentidos y poner especial cuidado en no hacer clic ni por error sobre el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que antes que tú osaron tal vez incrédulos tal vez curiosos a probar esta experiencia. ¿Pero qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas como ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras, te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas, entonces sentirás su presencia detrás de ti, te girarás no pudiéndolo soportar más y griega. Lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. ¿Te atreves a comprobarlo? ¿Se trata de una leyenda urbana, un montaje o una terrible realidad? Y bueno gente aquí termina el vídeo, suscríbanse al canal para más contenido de terror y den like a los vídeos, compartan los vídeos con su familia y amigos, también comenten, también compartan los vídeos en sus redes sociales, y bueno nos vemos en un próximo vídeo, adiós.